hola chicos como estan? la saluda el profe Eric el dia de hoy vamos a entrar directamente a nuestra clase vamos a trabajar el tema de los textos y su animacion con esto vamos a utilizar los disfraces pero tambien vamos a utilizar algunos bloques de movimiento y tambien algunos bloques de apariencia que nos van a ayudar a animar nuestros textos antes que nada aca no vamos a utilizar al gatito entonces simplemente le damos aca en la x y le podemos dar en eliminar ya varios han encontrado esta funcion de darle un fondo al que quiera le puede ir agregando fondos eso es bien sencillo simplemente le vamos a sacar los fondos y el que guste le puede poner un fondo hoy quizas no va a ser tan importante ponerle un fondo por el tipo de tema que vamos a tener pero normalmente es muy bonito ponerle un fondo para que salga bien bueno que vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer es insertar aca un nombre pues nosotros lo queremos animar ya luego les voy a decir el ejercicio pero cuando nosotros queremos agregar un nombre o queremos hacer algo simplemente tenemos que irnos aqui hasta abajo y aqui vamos a encontrar varias letras yo les voy a poner el ejemplo con la letra A bien de por si las propiedades de los objetos estan aqui abajo aqui esta el nombre del objeto la posicion esa ya la habiamos visto y aqui viene algo importante el tamaño y la direccion si yo quiero hacer mas grande si en algun momento se han preguntado como hacer mas grande o mas chico los objetos es aca en la parte de abajo donde dice tamaño simplemente modifico 100 es el 100% osea que si pongo un numero mas pequeño se va a hacer mas pequeña pero si pongo un numero mas grande de 100 se va a hacer mas grande bueno ahora vamos a trabajar con directamente a lo que venimos si nosotros en esta parte de aca le hacemos cambio de disfraces por generar las letras traen algunas disfraces vamos a revisar que disfraces trae por ejemplo esta que ven aca este tipo de letras no trae disfraz entonces que vamos a hacer si no trae disfraces y nosotros por ejemplo queremos que cambie el siguiente disfraz para que se vea como que esta parpadeando simplemente aca donde esta la letra a le vamos a dar click derecho aca en el lado izquierdo le vamos a dar click derecho y le vamos a dar en duplicar y ahora vamos a tener dos objetos uno se llama a y uno se llama a2 ya vieron ahi aparece con el nombre aca simplemente podemos nosotros hacer las modificaciones por algun motivo a mi los iconos de aca y los de arriba no me estan apareciendo imagino que mi internet esta fallando pero no es problema bien aca le vamos a hacer click en lo que queremos cambiar y por ejemplo aca le podemos cambiar el color ojo que una esta naranja y la otra esta verde ya le pude hacer una pequeña modificacion bien ahora cuando por ejemplo con la bandera verde yo le pongo que cambie el siguiente disfraz vamos a ponerle una repeticion para que lo haga muchas veces vean hay hace muchos cambios lo repite diez veces vamos a ponerle que lo repita por siempre y le vamos a poner que cambie de disfraz pero en esta ocasión lo vamos a hacer que espere un segundo para que pueda esperar y pueda dar tiempo a que cambie de disfraz que espere 0.5 osea medio segundo ya ven muy bien bueno ahora que mas le podemos hacer a esta letrada por ejemplo desde aca tambien desde el area de disfraces podríamos cambiar la ubicacion de esta letrada simplemente seleccionamos todo y lo movemos con las flechas hacia arriba cuando regresamos y hacemos el cambio vean cambia de posicion hace un pequeño salto ahora bien que otros cambios este es uno de los que pueden hacerlo tomen nota ahí de lo que no tomen nota sino memoricen ahí vayan viendo todo lo que pueden hacer porque ya luego le va a poner este ejercicio bien ahora que mas le podríamos hacer a esta letra A se recuerda lo que aprendimos del movimiento tambien podriamos agregarle de que suba y baje se recuerdan seria en Y que suba y baje le vamos a poner que espere un momento para que se mire ese cambio le vamos a poner unos segundos para que regrese y luego vamos a hacer que baje entonces ahi ya subio ya sumamos y ahora restamos sumar menos 10 esto y cuando lo ejecutamos vean hace pequeños brinquitos ya vieron bueno que mas podemos hacer ya le cambiamos el color ahora veamos como seria para cambiarle el tamaño para eso vamos a necesitar un bloque nuevo que se llama fijar el tamaño al tanto por ciento y tambien podemos utilizar para esto cambiar el tamaño por 10 eso es un aumento aumentar medias o rebajar medias entonces por ejemplo aqui podemos utilizar este fijar el tamaño y luego tambien vamos a necesitar uno de esperar luego otro de fijar el tamaño y luego otro de esperar que nos falta aqui para que este para que esta letra cambie si lo dejamos 100 y 100 va a quedar igual pero si aca le pongo por ejemplo 150 y aca si queda 100 va a ser el cambio ya ven ahora esta letra se ve como que se estuviera parpadeando o como que se estuviera palpitando bueno ya le cambiamos el color el tamaño ahora veamos como seria para que se mantenga girando eso esta mas sencillo porque simplemente le damos que gire 15 grados o le podemos poner un poco mas para que gire mas pronto y cuando lo iniciamos nuestra letra va a estar girando si queremos que gire como que si fuera un reloj mas despacio que le tenemos que agregar muy bien esperar un segundo le vamos a poner medio segundo 0.5 y se dan cuenta ahi esta girando la letra A luego y vamos a aprender ah bueno ya aprendimos como hacer el salto entonces aca le podemos utilizar todos los objetos que hemos aprendido podemos modificar los disfraces de diferentes formas y podemos utilizar nuestra imaginacion cual es el ejercicio ustedes van a agregar aca con letras todo su nombre un nombre un nombre osea todo su nombre me refiero a su nombre completo por letras van a escribir su nombre completo y a cada una de las letras le van a agregar como minimo una una animacion vean yo les pido como tarea una animacion pero si alguien quiere utilizar su creatividad de ponerle dos o tres animaciones a cada letra tambien esta bien entonces esa seria la tarea y nos vemos en la siguiente clase que nos vemos en la siguiente clase una 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 otra otra un otro 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 otro